El programa, según dicen, oye, hay rumores de que van a cambiar a la productora de hoy y que van a poner a Rosa María, la que es la productora de la casa de los famosos. ¿A poco ya se va a la escalona? Pues, no se llama, no se llama escalona. La tía de la escalona, pues. Ándale, Andrea Rodríguez. Ándale. Andrea Rodríguez. Y entonces, este, pues parece ser que entre lo último que va a haber de hoy, de esta etapa de Andrea Rodríguez, que les ha ido muy bien, que yo te voy a decir una cosa, eh. O sea, ahorita a lo mejor es Jarrito Nuevo, ¿dónde te pondré? Sí. O sea, por el hecho de que Rosa María está dando mucha audiencia, que es un fenómeno la casa, pero producir diario, un morning show, es sacarse la rifa. Ajá. O sea, no es sencillo. O sea, porque la casa de los famosos es un formato. Es un formato en donde tienes un equipo enorme de producción. O sea, que si el equipo para los juegos, pero si el equipo del esto, pero el equipo. O sea, son muchos. Y acá es una producción mucho más reducida y depende mucho también de tu creatividad. Es decir, es un torito que no, no todo mundo puede. No, no, no. Acuérdate, Carla Estrada, que era la chucha cuera de las telenovelas, y le dan hoy y duró poco. Pues es que son demasiados temas para un día y son cinco días a la semana, como bien dices. Y tres horas, ¿no? ¿Eh? Y tres horas todos los días. Y tres horas, llena tres horas. Y aparte, tú los ves que esos programas tienen que ser, pero de que cada sección dura tres minutos. Y aparte, con dinamismo, ¿no? O sea, ¿qué está el día? ¿Quién está? ¿Quién es viral? Hay que traerlo. Eso. Para estar en todo. O sea, es como dar tu vida ahí. Yo creo que las personas que producen morning shows dejan sus vidas ahí. O sea, no salen nunca de Televisa. Nomás van a dormir a su casa y regresan porque no hay otra. ¿Tú crees? No hay de otra manera, creo. Y entonces, en el caso de hoy, parece que van a poner un último reality show muy fuerte, muy padre, para cerrar con brocha de oro. ¿Y de qué va a ser? ¿De baile, de canto? Pues dicen que infantil. Ah, infantil. Uh-huh. Oh, mira. Eso dicen. Ok. Este, así que pues parece que hoy quiere acabar con Venga la Alegría los últimos meses. Yo digo, allá no falta tanto. Así que digas tú, uy, venga la alegría. No van a batallar mucho. No van a batallar mucho. Dice Anamari Campo, o Campo, hola, soy de La Silenciosa, los veo desde el Estado de México y desde hace mucho. Eh, Ale. Gracias, Anamari. Saludos. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden ayudar con el super chat, con los donativos de super chat, los stickers. A mí me encanta cuando nos mandan emojis así enormes, haciendo alguna graciosada. Me gusta mucho que el chat se llene de esos emojis. Ah, pues mira, Elvia Corte, perdón, nos mandó un emoji muy bonito. Muchas gracias, Elvia. Saludos hasta Canadá. Atenea también nos mandó un super chat. Oli. Vámonos a Disney. Es padrísimo, nos dice Atenea. Oye, que hay crisis. Estaba yo leyendo que hay crisis en Disney. Menos gente que está yendo a los parques. ¿A poco? Ajá. Este, una crisis de imagen por esto de haber, de tratar de ser inclusivos. Ajá. Por lo de La Sirenita y todas estas películas que han tratado de ser inclusivas. Han sido fracasos. Hasta corrieron a la que se le ocurrió. Ya corrieron. Había como un departamento de, ay, de la diversidad. De diversidad. De la no sé qué. Pues ya, órale, va para afuera. Este, y es que, a ver, es que con este afán, yo siento que, yo siento que estas grandes compañías no pueden escuchar a todo el mundo. O sea, se va a oír muy culey lo que voy a decir, pero aún así, en redes sociales, se está reventando. Si tú crees que eso no es negocio, no lo hagas. ¿Pero a qué te refieres? A que esto de, ay, voy a tratar de quedar bien y voy a meter inclusión. Y ahora voy a meter esto para quedar bien con las redes. Y ahora voy a quedar bien acá. Pero. Pues no se puede. Según yo. Ya lo vimos, no se puede. Lo de La Sirenita no fue fracaso por el color de la protagonista. Porque estaba bien aburrida. Sino por lo mala de la película, ¿no? Sí, pero de ahí parte también. Hay todo un reportaje que el otro día me mandó un amigo. Todo un reportaje donde se explica, creo que de, de la BBC, que se explica todo, 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 todo del por qué estas cuestiones de, de, de inclusión a Disney no le funcionaron. Y por eso es que corrieron a este, a este encargado. A esta directiva. Encargado, encargado, no encargado y no sé. Total de que fue por eso. Ya. Entonces, ese, es en eso, Jesús. Es en el afán de quedar bien. Bien. No, no, no. O sea, tienes que estar convencido de lo que estás haciendo y tienes que revisar a fondo si lo que te están pidiendo en inclusión sí va a funcionar y va a ser un negocio o solamente vas a, a darles gusto a unos cuantos. ¿No? También. Bien. Pues sí, pero yo sí quiero ir a Disney. Me vale lo de la... Ah, y que hay menos gente. Entonces, eso está bien porque entonces uno va a batallar menos para las minas. Ah, como batallas para subirte que sea el Coyote, que sea el Splash Mountain. Siempre tienes que hacer tres horas de fila. Ajá. Pues que ya hay menos gente por eso. Porque como sus películas ahorita están en crisis, todo se refleja. Y es como un efecto... Ah, pero no creo que los niños... Es como un efecto dominó. Todo el mundo quiere ir a... Bueno, de todo el mundo más bien quieren ir a... O sea, no me crees. Yo lo leí, te lo juro. Lo leí en una nota muy seria de que la gente va menos a los parques. Entonces, sí, sí es verdad. Te lo juro. Bueno, vamos a suponer que tienes toda la razón. Soy silenciosa y lo sigo desde hace tres años, dice Rocío Ortiz. Hola, Rocío. Ya te había visto por aquí, mi Rocío. Hola. ¿Qué pasa? Dice, soy de San Luis Potosí, también silencioso. Julián Zamora. Saludos, Julián. Hola. ¿Cómo estás? Ok, bueno, sigamos pues. Oye, y luego...